¡Hey! ¿Qué tal los Docus y Cinepilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CasiName Hoy estoy presente con mi amigo Kumito, con una nueva pantalla Bueno, esta nueva pantalla ya la tenemos como hace 2 o 3 días, y vamos a reaccionar al capítulo importantísimo de One Piece, importantísimo digo porque supuestamente vamos a tener una muy buena animación Eh... ¿Hay algo que decir Kumito así rápido? Para coltar el opening en edición ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este video, yo soy Kumito y estoy de vuelta, así que ahí vamos Ahí nos vemos, en un ratito Preparativos para la intercepción Rob Luchy ataca ¡Ay, ay, ay! Que no molesten Los sombreros de paja Se vienen los vergas Ahí está el hijo de P ¿Cómo se llama? Acaínu Parece que están aliados con Vegapunk A Vegapunk lo quieren silenciar gente Típico gobierno latinoamericano Típico de latinoamerica silenciar Intenta el CP0 Lo mandan a los narcos Sigo pensando que el CP0 está por demás acá No tienen cabida En cuanto a niveles de poder me refiero a Porque hay muy iguales que ya ahorita están más fuertes que algunos del CP0 Ah, se fueron sin su consentimiento O sea, Rob Luchy y compañías Claro, es que ellos también Rine encuentra esa caída pero son muy independientes Ah, ok, ok, ok Es como la organización Amu de Naruto Uy, uy, uy Kizaru Kizaru sí considero que está fuerte Que es un almirante muy muy fuerte Y su poder es bestia Dile Luchy Sin importar que no dejen que play What? Tiene miedo Tiene miedo Pero Luchy no sabe que Luffy tiene el despertar Esa forma nueva Ajá Bueno, se lanza el peligro No, su poder es la luz No bestia Gil Digo que es bestia O sea, que es potente Que es mamadísimo El Kizaru El Adam Sandler Uy, uy, uy Ajá, en live action sería Adam Sandler Adam Sandler Igualito Pero con músculo Uy, uy, uy Momento serio de Luffy Uy, bueno Se viene Se viene Claro, o sea A Luffy le das comida Y se vuelve tu pana Por eso quiere Defender al Al robot que está ahí tirado Uy, uy Se viene Se viene Se viene Se viene Ya, ya quiero emocionarme gente Sí, sí, sí O el pájaro de Luchy Está por la hueva No, o sea Solo es un pájaro Solo es una paloma Y ya está Es el adorno del personaje ¿Te imaginas que es alguien Que tenga Una fruta Que lo haya convertido en paloma Uy, uy, uy Después es una historia triste de ambos Chicos, les dejo Uy 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 Los animadores Los animadores se ponen Enfermos con estos capítulos Sí Dios Dios, Dios Mira, mira esos detalles Mira, mira ¿Cómo se fue? No, no, no Con el dedo Cuidado La persona se ve enfuñe Se ve enfuñe Sí Sí, sí, sí Pero él quiere darle con el dedo Ajá Uy Claro Uy 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 La animación, bro No, no No, claro Está hermosa Está hermosa Dale con todo, Luffy Gear No, no creo que saque el Gear 5 de frente O sí No, no, no Creo ¿Te imaginas que es como Goku? Primero se hay uno, se hay dos, se hay tres ¿Qué es eso en tu cartel del recompensa? ¡No lo sabe! No lo sabe Ay, ya, ya No lo sabe, huevón No sabe que le puede secar su madrisa Ajá Es el despertar, Gil Es el despertar Es un yonko Es un yonko Y es la fruta de un dios Técnicamente Uy Uy, uy 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 Los tambores Los tambores Los tambores Los tambores Dime qué son los tambores Los tambores Uy Guano, huevón Cómo te extraño, guano ¿Qué? Uy Vamos, ahí Vamos Uy 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 Uy, no Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo, gente Uy Uy Rico 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 Los tambores Le da una epicidad Espectacular Ma' que Ma' que Ma' que Ma' que Dios Es dios Es dios Es el dios Nika Se va a reír Se va a reír Ja, ja, ja Vamos, Luffy Uff A la miércoles La animación Uy, la robó Ah, no, no la robó Le da gusto Le da gusto Le encantó Le encantó Es una locura Es una locura Es una locura Alta referencia A los Looney Tunes Y la gente no entiende De qué trata el Year 5 Gente estúpida Con cariño El guerrero de la liberación Qué hermosa animación Dios mío Y el cabello Mira cómo se mueve el Uchi Uff Esos pequeños detalles Están como que Qué grande Vena Uh 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 Tan rápido llegó Uff Uh Vamos 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 Ahí Vamos Goda Goda El hombre Goda Lo mandó a volar No son rivales No son nada para los Sí Ahorita no Jejeje 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 Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso No hay más respeto con los hombres Eso es mi sandría Goda Jejeje ¿No conocen? ¿No lo han visto? No lo han visto No lo han visto No lo han visto No lo han visto ¿Uso? Sí lo vio Nami creo que sí No lo vieron El guerrero blanco Uy Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué sucede En los avances se ve que Luchi va a utilizar su transformación en Leoncito Leopardo Pero algo más seguro tiene, no lo sé Uy esa animación A la miércoles A la miércoles Mira Mira su cabello Uy la animación de la boca huevón Ay What up No no sé No no sé No tiene ningún sentido O sea No tiene ningún sentido O sea Los animadores se sacaron la tula en estos momentos Uh Se la sacaron Sí, completamente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay What 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 Qué ¿Qué Sí Sí Nunca tenía ese aro Nunca tenía ese arito Uhhh 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 ¿Cómo que todavía no tenemos permiso? Te creo que Uhhh Es que no No tuvieron permiso de atacar Ya fue, ya Luchi ya se fue al ataco Sí, sí Cuando Se le robó al usuario su personalidad What Ah Buena animación Claro, ajá, es un animal Uh 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 Qué buena animación, Dios Ja, ja, ja Se bugueó de Luffy Uh Se bugueó Ay, ay, ay Dale, dale Está divertido Es su fruta de despertada Gracias, lumbre Mira esa nalga, eso Ja, 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 ja Eso Eso fue muy, muy Goku Muy Goku Sí, muy Goku Aunque en otros animes Creo que sí había un personaje así Que... Que se da palmadas en la pompis Mira Hasta Chopper Tiene buena animación, weón Uhhh Dios Qué rico Sí, qué rico Qué rico, qué rico Uhhh Si lo vemos Pausa por pausa Van a... Van a ver unos detallazos Sí, el guerrero blanco El dios Je, je, je Cómo se emociona por Vegapong Sí, es el mismo Es el mismo Luffy Vegapong El... Ni siquiera Nami sabe por completo Es el... Ajá No lo saben del todo Sí, claro Una de las frutas del día Una de las frutas Gomu Gomu Es que no es Gomu Gomu Bueno, sí Pero a la vez no Uy Los tambores, weón Los tambores No existe esa fruta No existe No existe Se inventaron el nombre Sí Bueno, ya se acostumbró a decir Gomu Gomu, weón Luffy Uff, los tambores Claro Uy, qué hermoso Qué hermoso Qué hermosa forma Vamos, dame más Dame más, por favor Ajá, ellos no están... Están perdidos Al igual que tú, Vegapong Es apariencia suya No, se refiere a... El dios Ajá, a etnica Se parece a un dios A un dios Uff, los tambores Oh, wow, wow Está diciendo que esta es la apariencia Exacto Qué hermoso, Luffy Qué hermoso, chiquillo El que rodea de vibración Que hace el tonto Y hace sonreír a la gente Y vaya que sí Cómo me da Cómo me alegra verlo También como he nacido como Nica Eso Te quiero mucho Te quiero mucho, Luffy Te quiero mucho, Luffy Te quiero mucho, Luffy Te quiero mucho, Luffy Te quiero mucho Qué bonito Qué alto presupuesto Sí, alto presupuesto Nunca lo he escuchado antes, dicen Bueno, Robin, como tú dices, de repente sí Por los libros de historia Pero mientras la gente lo anhela, su existencia nunca desaparecerá Bien Ajá Claro Mientras se mantengan en la memoria Porque se desean Por ejemplo, qué La fruta del diablo Ajá Qué quieres decir con eso La fruta del diablo Sí, qué vas a decir, Vegapong De las aspiras Ah A ver A ver Entonces un humano Ha podido crear las frutas Jeje, cómo la esquiva Los diversos futuros de la humanidad Viene con el castigo de ser aborrecido por la madre en la naturaleza El mar Ah, por eso Ah, por eso el mar es su debilidad Claro Ya Dame Uf Uf Ya Son los que vienen en realidad de diferente Ah, ya Ataco en la percepción de la realidad alterada Que alguien soñó Uf Uf Dame más Esa es mi teoría Ah, es teoría Bueno, sí existe Ya está confirmado Punto Muy interesante El God Dame, dame, dame No, no pares aquí Quiero mala Quiero ver mala pelea Uy, qué La de... Sí, la de Kuma La que siempre para con Kuma Vere, 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 vere ¿Quién es? ¿O es Garp? ¿Quién es? Ah, Vegapong Ah, claro Vegapong como que trabaja en la marina Y tal Los piratas Uf, los Derafines Uf, esos weones Esos muchachos son recontra fuertes Sí, el CP0 lo quiere desaparecer Vamos, pelea Claro, lo van a defender Me imagino, ¿no? Claro, claro Obvio No es que se haya rebelado con el gobierno El gobierno solo lo quiere Borrar porque sabe mucho Son... Sí Sí Esos son los... ¿Cómo son serafines? Perdón, no pidas perdón, viejón Tranquilo Me debes un favor ¿Cuál favor? Fue Ajá ¿Ah? ¿Y por qué esa cara? En el pasado O sea, era pobre, era... Era boliviana ¡No! Me dejó Me dejó Fue nadísimo Fue nadísimo Uy, uy, uy ¿Se puso seria? Sí, 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 sí Sí, ya, le valió Favor con favor A ver, ¿qué van a hacer ustedes con los serafines? Ahora no sé si el de la jirafa Ajá No sé si la jirafa tiene despertar No creo ¡Uy! Lo controló Lo controló ¡Uy! ¡Uy! ¡Valieron! 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 Se les volteó la tortilla ¡Oh, oh, oh! Está bien, caracho ¿Pero qué se meten donde no deben? La verdad es que no tenían ni permiso No O sea Se mandaron solos los idiotas Se tuvieron que superar el chip de autoridad que tenemos Siguen una jerarquía de autoridad Y sus prioridades dependen de quien envite las órdenes Está jodido, ve Los cinco ancianos Los más top, me imagino, ¿no? ¡El segundo! ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué tales imágenes, huevón! Los poseedores de chip de autoridad como nosotros son los... ¡Ah, ya! Estos valen berret Estos no son los últimos en la cadena ¡Valieron! ¡Valieron! ¡Uy! ¡Los cinco ancianos! ¡Uy! ¡Los cinco ancianos! ¡Delí, delí, 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 delicioso! ¡Dame todo! ¡Dame todo, goda! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡El tipo se sigue cagando en la risa! ¡Me encanta eso! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Guía, sombrero de pájaros! ¡Más hace el cohete de vacío! ¡Snake! ¡Ah, ya! ¡La boa! ¡La boa morena! ¡Gaza! ¡Contengan a CP0! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Es que quiero verme la pelea de luz! ¡Es hijo de pico! ¡Se parecen! ¡Sí! ¡Son los Shishukais! ¿Cómo, carajos? ¿Sacaron esos clones? ¡No lo sabemos! ¡Bueno! ¡Bueno, sí! ¡Es por el Vegapom! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué tal avance científico? ¡Uf! ¡La velocidad! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya perdieron ustedes! ¡Ya! ¡Ya perdieron! ¡Ya regresense a sus casas! ¡Uf! ¡Dame más, Luffy! ¡Por favor! ¡No termines aquí con el capítulo! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Maqué, maqué! ¡Maqué, maqué! ¡Maqué, maqué, maqué, maqué! ¡Uy! ¡Desapreció! ¡What? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Luffy! ¡Vamos, Luffy! ¡Vamos, Luffy! ¡Je! ¡Uh! 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 ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no, men! ¡Es que por más que yo he despertado tu fruta! ¡Sí! ¡Ya! ¡Luffy tiene el poder de un dios! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acha, le dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo se mueve, oye? ¡Ja, ja, ja! ¡No te pelees con Luffy! ¡Ahorita es un aliado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no, ahorita no! ¿Qué le dicen? Sí, cómo se ríe Luffy Obviamente Ya Luffy se hace pana de De las personas Así tan fácil, pero es lo que hace único Luffy Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Uy, Lumito, uy, Lumito Ten cuidado No No, hijo de per Hijo de Hijo de No, o sea ¿Cómo que boa? Lumbre Es una mucosa No, 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 no Hijo Está sangrando como miércoles No creo, ah El comandante solo debía ser eliminado Uy, uy Uy, no Pero ya dio las ordenes La otra Sí, ya dio las ordenes Obviamente O sea, no Ah, bueno Qué basura puede atacar Atacar por la espalda Por la espalda Qué desgraciado Después del Después del ending Vemos las escenas del siguiente capítulo Y luego nuestra opinión La avanza, la avanza, la avanza La avanza Bueno, bueno, van a repasar la historia de Luchi Eso quiere decir que Luchi se va a ir para el otro lado Ay, no molestes No molestes No, no hay mueva Es reciclado Sí, reciclado Ahorita sí La opinión O sea, qué podemos decir Qué podemos decir Ya lo han visto en la reacción Es bestia Es muy buenísimo El trabajo que están haciendo Queremos más Igual queremos muchas más cosas Y estoy seguro que todavía nos las va a dar Pero Lo que hacen con One Piece Siendo un anime Semanal Semanal Que sí, de repente estos capítulos Tienen ya semanas de producción Pero eso no quita que sigue siendo semanal Y tienen que sacar el capítulo ya Por ejemplo En esta semana vamos a tener un capítulo de relleno Y eso le va a dar más tiempo Para seguir con la pelea de Luffy Para pulir detalles Y aún con todo eso Porque sabemos Cómo funciona en el mundo La animación en Japón Que es una industria bien O sea Mal No maltratada No está No hay un buen trato Para los trabajadores Aún a pesar de eso Tenemos trabajos Como lo que hemos visto el día de hoy En Jujutsu Kaisen también En Shinjeki también Porque en Shinjeki los tenían ahí explotados Hasta mando a poder Shinjeki es en los casos Muchos explotados Sí A Kimetsu Más o menos A Kimetsu sí le dan tiempo A Kimetsu sí le dan bastante tiempo Para que hagan sus cosas Y lo que se ha visto el día de hoy Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido Hasta para Para el cabello de Luffy De Luffy Sí hay animación El capítulo está muy bueno Igual que las peleas que hubo en Wano Que hubo en Trobarla Negri Low Esta pelea está bestia 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 Bueno y esperemos que Ah espera de aquí a una quincena Sí dos semanas Sí dos semanas La continuación de esta gran pelea Para mí el capítulo Once de diez Sí once de diez Desde que empezó los tambores La animación ha ido elevándose Están ahí nomás Y lo que hace todo es Sí 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 alargar un poquito más Y aparte de ello También poner estos capítulos De relleno para Dar tiempo a los animadores Dar tiempo a Oda Porque Oda también es como que Hay semanas que publica Está continuo Y después como que hay una semana Sí o este O este En este momento Que va a haber un mes De 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 Yatus De One Piece O sea Oda no va a ser Capítulo de One Piece En un mes Quiere descansar Ajá Quiere descansar Y muchos dicen que es por el Ya está al final Ya está al final Sí sí Muchos dicen que es por el deceso de Akira Yo también pienso eso Porque eran amigos y tal Y de repente lo habrá chocado Pero Que se tope su tiempo Y que también Se preocupe por su salud Porque la historia que cuenta Oda O sea Tiene tantas cosas Que Que transmiten Enriquecedoras Y Muy aparte de la pelea Se nos mencionan ciertas cositas Por ejemplo La teoría De que las frutas Son como Una percepción Alterada De De alguien De un ser humano Lo de los pacifistas O serafines también Que Hay un rango En el cual Ellos Van a hacer caso O sea Primero están los De la marina Los viejos Luego está Vegapunk Y sí Tercero está La del hacha Y cuarto está El CP0 Así que Es interesante saber Cada una de esas cosas Y al final Nos dejan con que Pues la hieren A la pobre De la manera Más cobarde posible Porque ataca por la espalda Cuyo O sea El objetivo de Looshif Era derrotarla Y hacer que Los pacifistas Vuelvan Vuelvan A su control O sea Y para eso Para que obliguen De algún modo La aparición De Vegapunk Ya que Él es el Que tiene más órdenes Tanto de De CP0 Y el problema Es que Para que Vegapunk Les pueda dar órdenes Debería estar ahí Presente Porque mencionan Menciona uno El CP0 ¿Por qué lo de la marina? ¿Por qué los ancianos No dan la orden? Pues no funciona Del Dendemushi Tienen que ser Ahí Físicamente En persona Y esas son las cositas Que nos deja el capítulo No sé Qué Qué más Viene Kizaru También viene Kizaru Allá A la isla Que Igual vamos a tener Una pelea con Kizaru Poco más O sea El ánimo Está cocinando De a pocos Como siempre lo he hecho Y hasta Que nos dé La patada De gracia Y bueno Hay que esperar Que esa persona Se viene a inmortir La historia está Muy buena Sobre todo Por el sentido Que ya De algún modo Se explica Y se va a dar Más a entender La existencia De esta fruta Que es del Dios Mica Y solo El público lo sabía Pero Los muy guaras Y la gente Ellos estaban En cero Poco conocimiento Tenían acerca De que su compañero Su capitán Poseía el poder De un Dios Y solo ya Para terminar La gente Que no entiende El poder de Luffy El mismo poder Lo dice Es hacer reír No es necesario Que sea serio El mismo Oda El mismo Oda Igual te ha dado pistas Cómo era el poder De Luffy El poder de Goma Es Cómo decirlo Es tonto En el buen sentido De la palabra Es un poder Infantil Y ya Cuando se nos confirma Que la Misión De este Dios Es a través De no sé De hacer ridiculeces O de los golpes De pelear Es hacer reír A los demás Pues ahí ya Comprendes Todo Pero la gente Ay no Qué es esto Qué mala animación Qué estupidez Yo me acuerdo Que cuando Se dio el yearfi Salieron esos estúpidos Y además Hacen referencia También a los Looney Tunes Con los sonidos Y tal Con esos sonidos Característicos Como Esa es la función Claro Es que aparte De ello Obviamente No hemos tenido Peleas épicas Y serias Pero siempre La Luffy Mantenió Ese carisma En todo En todo Así que En esa parte Como que esto Como que se ha multiplicado Por más Pero es Es algo otra Eso es algo Propio de Luffy Así que La fruta Le cae perfectamente Y casi Y casi 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 Dejamos De lado Luffy Que ya Se nos revela Que ha tenido Despertar De Voy a Recuer Los de Tipos Son Podían Despertar Parece Que sí O sea Creo que Toda fruta Puede despertar No sé En qué momento Pero puede despertar Por ejemplo Kaido ¿Kaido tenía El despertar? Creo que sí o no Ah sí Sí Porque tenía No, no No, no Tenía todo el poder Pero no había despertado No se sabe Ok El poder más ridículo Del mundo Sí Es que también También Oda Oda Este ¿Cómo se llama? Hace referencia A que este poder Es otra Es una locura Siempre Como que Dando a entender Que no es El típico Power up Del shonen Ajá Serio Serio O así No Es Es algo diferente Es algo muy muy diferente Ajá Que es comedia Que es Este Ridiculez Que es algo tonto Pero que es muy buen Y Oda Lo maneja Muy bien Y lo que voy a hacer De Lushy Lushy Por más que saques Tu despertar Y le voy a seguir Repitiendo Estos últimos capítulos No le vas a hacer nada A Luffy Y peor Ahorita que has atacado Por la espalda De esta huevona Peor Luffy se va a enojar Ajá No niego que está Chévere el diseño El diseño Y la animación Que le han puesto A Lushy Está De 10 Está Con una calidad Tremenda Pero sabemos Cómo va a terminar No es que yo le ayude El manga Pero sabemos Cómo va a terminar O sea La diferencia Entre poderes Entre estos dos personajes Es una diferencia abismal No hay punto de comparación Pero bueno Como dice Como mi amigo El capítulo es 11 de 10 20 de 10 O sea Es una puntuación Sobresaliente Todo ha estado Muy bien hecho En dirección Animación Banda sonana Absolutamente todo Y esperar En dos semanas El siguiente capítulo Hasta aquí Ok Sí Así que gente Hoy día Porque creo Ya sale domingo esto Hoy día estaré reaccionando También a Mucho Kutense El capítulo 1 De la segunda parte De la segunda temporada El capítulo 13 De la segunda temporada Así que Durante el transcurso De este domingo Estarán viendo El capítulo Aquí en Siname Mi reacción Regresando también A las reacciones Juntamente con Mucho Kutense Y el miércoles Estaré reaccionando También a Konosu Así que Apoyen En todos estos videos Que se está haciendo Tanto Cooper Y yo estaremos haciendo Y también nos estaremos uniendo Para seleccionar A One Piece Si a otros Si es que se pone Si es que se pone El día de Boku no Hero Ahí reacciona No quiero que te ha complicado Pero le ha dejado Voy a entrar Ya está saliendo Ya estoy Ok ok Todavía ahí Vemos Boku no Hero En las mañanas Los días sábados Y nada muchachos Dele su manita arriba Suscríbanse Compartan Y nos despediremos Con la frase más conocida De este y todos los videos Si lees y no te gusta mirar De este canal Te debes de retirar Así que Así que Parte Hasta la tarde